Bienvenidos a Fila Markets. El Standard & Poor's 500 cerró al alza con 0.57%. Esto sucedió por las grandes ventas de acciones que se produjeron en el mes de abril, el cual se tenía considerado como un mes alcista para la bolsa. Asimismo, Nasdaq y Dow Jones cerraron el alza con 1.63% y 0.53% respectivamente. Hoy y el miércoles se reúnen los miembros de la Reserva Federal. Se espera una subida del tipo de interés de una forma más agresiva y el comienzo de ajustes en su balanza de 9 billones de dólares. En respuesta a esto, los inversionistas buscaron refugio en los tesoros públicos de Estados Unidos, haciendo que el rendimiento del tesoro a 10 años supere el 3%. El sector con mejor rendimiento de la jornada fue el de servicios, teniendo dentro de ella la empresa Epam System, la cual creció un 8.87%, teniendo el mejor rendimiento del día. Por otro lado, tenemos a Global Payments, empresa dedicada a servicios financieros, la cual cerró la jornada con un rendimiento negativo del 9.27%. El barril del petróleo green tuvo una apreciación del 0.40%, cerrando así con un precio de 105 dólares el barril. En el mercado local, el principal índice de la bolsa de Lima cerró a la baja con una caída del 1.90%. Entre las acciones más afectadas tenemos a Ensa, empresa enfocada en el sector de energía, en la cual sus acciones cayeron un 7%. El tipo de cambio cerró a 3.83 soles por dólar, un descenso del 0.07% respecto al viernes. Eso fue todo por hoy en Fill Up Markets. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.